Hoy en la mañana, lo típico de nosotros, nos levantamos a ver las redes, ¿no? Lamentablemente mi página de Facebook estaba ya hackeada. Y minutos después me llega un mensaje a mi WhatsApp con un hola. Bueno, atentamente contesté con otro hola. Y literalmente me dice lo siguiente, ¿quieres recuperar tu cuenta? Entonces, obvio, ya vi que estaba hackeada mi cuenta de Facebook. Entonces, bueno, yo le contesté y le dije que obvio que necesito porque es mi cuenta comercial para trabajar y todo esto, ¿no? Entonces, me pide 100 dólares. Y tienes que pagarme también 50, algo así, por el WhatsApp. Él no sabía a quién estaba estafando, de cierta forma, ¿no? Entonces le dije que no me importaba las redes, ni mucho menos, y no me contestó más. Entonces, lo único que quiero es poner en consideración que no caigamos en este tipo de estafas, ¿no? Porque, bueno, en sí también voy a poner la denuncia a la fiscalía y todo esto porque detrás de mí está mi hija, está mi familia. Y sí, a uno sí le impacta esto. Una red social se la puede recuperar, pero definitivamente estos extorsionadores sí queremos decirles de que, de que si hay gente de que ponemos una denuncia, que tenemos esa valentía para poner una denuncia y dejarles saber de que están muy equivocados. Entonces, espero que esta nota sirva mucho para la gente que se dé cuenta de cómo son los tipos de extorsiones aquí. Y también quiero comentar algo, de que yo llamé a la policía y lamentablemente no vinieron a darnos de pronto una pauta, cómo debemos hacer esto. Si caemos más en esta manipulación, yo pienso...